Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ser Sin Filtro, su programa juvenil destinado a hablar de todas nuestras vivencias, experiencias y locuras de la vida real, como su nombre lo dice, Sin Filtro. Y por supuesto con sus presentadores, Jorge, Karen y la hermosísima María Inés. Y no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como arroba Ser Sin Filtro Piso TV y en nuestras redes sociales personales como Karen Arteaga con 2A23, arroba Jorge L Piso Art y por supuesto arroba It's Maridrojas. Exactamente muchachas. Ajá, pero Jorge, yo creo, va, al punto. ¿Tradiste el dato sin filtro? El dato sin filtro que no puede faltar. No, eso es un indicador. Bueno, no les traje un dato sin filtro, pero les traje una información sin filtro. Sí, yo también. Casi igual. Miren muchachas, ¿sabían ustedes que en España hicieron una estadística a 600 niños en la cual se determinó que estudiar no es para bus? ¿Qué? ¿Para bus? ¿Cómo? 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 Las materias de la tarde es el horario específico en el que el cerebro retiene más información. Es decir, trasnochadas, estudiar de noche, no sirve para nada. Y yo que metí materias en la mañana. Porque yo dije, no, en la mañana estoy activa. No, nada que ver. Ya sabemos para meter las materias en la tarde. Ya sabemos. En la tarde. No, bueno. ¿Pero saben por qué les hablo de estudio? ¿Por qué? Porque Cé Sin Filtro estuvo grabando en la Universidad Arturo Michelena, ¿no es así? Eh, ya doy. Ya doy, ya doy. Porque se viene. Y en producción les dejamos un video excelente de todo lo que vivimos y de todos los eventos que hubo por su aniversario. Así que, véanlo. Estos últimos días en la Universidad Arturo Michelena se ha vivido con bastante emoción y furor. Esto debido al Mundial de Qatar 2022. La universidad se preocupó o se preocupa por el disfrute de sus estudiantes y les llevó a sus instalaciones el Mundial. Los estudiantes viven con mucha emoción este gran evento que se realiza cada cuatro años. Así es, cada cuatro años. También debido a que la Universidad Arturo Michelena está de aniversario. En los últimos días en la Universidad Arturo Michelena sí ha vivido con mucha emoción y con mucho furor. Esto debido a que los estudiantes están disfrutando allí en la universidad. También el equipo de Cé Sin Filtro estuvo presente en una increíble exposición de pinturas realizadas por los pacientes residentes del psiquiátrico de Bárbula. Pero esto no queda acá. A continuación veremos la explicación de algunos cuadros dictada por los estudiantes de psicología. Bueno, bienvenidos. Lo que tenemos aquí es una pintura de una paciente de 28 años cuyas iniciales son MB. Y bueno, podemos ver que su pintura fue realizada con los dedos y algo que fue bastante complicado se puede hacer para ella porque tiene dificultad motriz. Entonces le costó un poquito lo que es el mover los dedos y el pintar. Incluso anteriormente hemos hecho actividades con crayones y le ha costado un poquito. Sin embargo, aquí está la actividad y esperamos que les guste. Es una paciente de 28 años la cual en su verbato comenta que es un paisaje que está lleno de fauna, de animales salvajes como peces, leopardos, leones, entre otros. Además de mucha flora. Lo que quiso ella expresar aquí fue su hábitat, su lugar donde ella decía que era Haití. Con esto podemos ver los colores como son el azul, el rojo, el amarillo, algunas tonalidades de verde, de morado y negro. Bueno, como les decía mi compañera, así como nos decía mi compañera Gaby, el dibujo fue realizado con los dedos. Esta razón es porque a los pacientes se les evita dar pinceles y este tipo de cosas porque se pueden hacer daño, pueden hacer agresivos consigo mismo. Ella intentó realizar un paisaje, por lo cual ella intentó aquí ubicar pumas, leones, tires, porque ella quería en él denotar lo que era una fauna. Y así va con mi compañero Roybert. Bueno, entonces para hacer un poco un resumen de lo que mis compañeras dijeron, esta es una paciente que a la hora de hacer el cuadro abarcó todo el espacio disponible en el lienzo, lo cual tiene que ver con expansividad, con la falta de límites, al igual la torpeza, lo que se contrasta también con la falta o con las dificultades de psicomotricidad que tiene la paciente actualmente. Las razones por las que la paciente eligió ciertos colores, como lo puede ser el rojo, tiene un sentido una vez que se evalúa la historia, como lo es el hecho de que la paciente encuadró dentro de la obra animales que son salvajes y que realmente tienden a ser agresivos. Todas estas tendencias de agresividad, de hostilidad y todas estas figuras, como lo pueden ser los animales salvajes, tienen que ver más con la vivencia interna de la paciente y pueden dar ciertos indicadores de lo que la paciente vive. Ella es una paciente femenina de 35 años de edad. Esto no tiene verbatum porque es una paciente que no habla, no se expresa ni verbal ni gestualmente, o sea, tampoco se explica a través de gestos porque no tiene la capacidad del manejo del lenguaje a través de la gestualidad. En el caso de ella, no sabemos exactamente qué quiso dibujar, sin embargo, es evidente que trató de dibujar personas. Ella dibujó una persona con torso y pies, pero sin brazos. Entonces, el dibujar figuras humanas sin brazos nos da a entender su problema de comunicación. Aunque a ella se le presentó una cantidad de colores considerables, ella solo escogió el negro y el rojo. En este caso, con el negro podemos deducir que tal vez está representando su situación en el psiquiátrico, porque ella está en un psiquiátrico donde no tiene contacto con familiares y pues el negro nos representa ese vacío existencial, la oscuridad, el abandono, esa capacidad de no adaptarse de un todo a un nuevo lugar. Y en el caso del rojo, pues ella adquirió el trastorno a través de un accidente, por lo que es un trastorno orgánico. Entonces, el rojo puede estar significando eso, o sea, la situación de violencia que vivió en el accidente, tal vez la sangre que derramó, si fue un accidente grave o molesto, donde tuvo alguna situación que tuvo que derramar sangre. Ya que el rojo identifica eso, la sangre, la fuerza, la violencia. Entonces, desconocemos si en algún punto sufrió de algún abuso sexual, porque el rojo también nos habla de eso, de problemas de su sexualidad. Luego, lo que nos habla de la psicología del color y pues los manuales de corrupción es básicamente eso. Se llama circuito anal. Lo que hace esto, esto lo que hace referencia son estos binoculares que observan al ano, mandan señales y los binoculares reaccionan y mandan señales también al centro del poder. El centro del poder lo que hace es recargar a la caja azul y la caja azul lo que hace es mantener refrigerado al ano. En este sentido, es una forma, según la psicología del color y lo que podemos interpretar, es una manera de ver la realidad. El paciente observa en las personas, porque él expresa que en las personas, él observa sus anos y él dice que hay fuerzas que el ano no puede controlar y por esto es que va al baño. El verde hace referencia al yo, a la persona que se cuida, se preserva, me tengo que mantener a salvo. Observa el amarillo. El amarillo aquí hace referencia al cambio, al dinamismo, a moverse, a la expansión. Lo que hace entonces es enviar señales nuevamente a los binoculares y entonces estos envían señales a los gris. Esto sería más que todo una forma de activar los mecanismos de defensa de la persona. Ok, el gris hace referencia a, oye, me tengo que cuidar, me tengo que preservar, me tengo que alejar de todo esto, tengo que desvincularme, encerrarme en mí mismo, porque esta realidad no puedo verla. Esto lo que hace es recargar la caja azul. El azul hace referencia a la calma y a la tranquilidad. Lo que hace es mantener frío a los problemas, que sería otra vez el ano. Es una forma de, muy psicoanalítica de verlo, como la persona se cuida y se preserva de los problemas que lo rodean. Quería comentar que este es un paciente de básicamente casi 40 años y al ver el dibujo en primera instancia es como bastante complejo de entender, dada la ilustración que realizó, sin embargo esto se explica porque más allá del trastorno que tiene, su forma de interpretar la realidad está en base a una fantasía, en base a la imaginación, porque si bien las personas, digamos, promedios, que no tienen este tipo de condición, interpretan la realidad de una forma un poco más lógica, más racional, en el caso de él hay una especie de regresión, es decir, está un poco infantilizado, como que si se detuvo o se retrocedió a edades un poco más bajas, o sea, como que si fuera un niño. Entonces de esta forma él ve cómo funcionan las personas, cómo funcionan los problemas y quizás cosas de la realidad que él no entiende muy bien, él se refugia en la fantasía para poder afrontarlo. Y de esta forma puede entender cómo funciona lo que está a su alrededor, cómo funcionan los impulsos que siente dentro de sí y cómo lo hacen las otras personas. Y bueno, básicamente eso explica por qué el dibujo es tan complejo, pero realmente lo que devela es cómo realmente funciona su mente y la forma en cómo él entiende lo que está pasando alrededor. Y por supuesto no nos podemos olvidar del increíble concierto que hubo en esta universidad con presentaciones de varios artistas nacionales. Hasta que llegó el mejor momento esperado por todos, la presentación de los raperos de la calle. ¡Gracias! 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 También hicieron concursos y actividades con los estudiantes. Sin duda alguna Una de las mejores semanas Del Arturo Michelin Me fascinó Me gustó mucho este video Estuvo bastante educativo Se puede ver la parte divertida De todos los estudiantes Todo lo que vivieron Durante esta semana De aniversario Y estuvo la parte seria Que Karen les hizo una entrevista A las personas de psicología Que estaban demostrando Como que sus últimos proyectos Exacto Porque ya están terminando Para presentar la tesis Y esas eran pinturas dibujadas por Pacientes Por pacientes de psiquiatría Y estuvo bastante interesante Porque jamás hemos visto Una situación como esta Y que ellos no los hayan demostrado A nosotros es bastante espectacular Quedó excelente Claro, cabe destacar algo muy importante Muchachos Porque hablamos de la universidad Para que entiendan Todas las personas que no ven Más que todos los jóvenes Los jóvenes que nos ven Lo importante que es estudiar Estudiar Siempre tienen que aprender algo nuevo Desarrollarse Ser mejores en lo que hagan Donde sea No busquen el estudio Más que todo Como para tener un título Como para decir Sí, yo obviamente estudié No, nada que ver Tienen que estudiar Para adquirir conocimientos Y ser alguien en la vida Para lograr un objetivo Y estudiar algo que realmente les guste Y les guste Exactamente Exactamente Eso es simplemente el mensaje Que queríamos transmitirles Que se puede disfrutar muchísimo Porque la universidad Es bastante divertida Amamos a la universidad Es bastante entretenido Todo lo que se pasa Pero Pero ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Esta alarma Esa alarma No es a mí Yo de nadie Yo de nadie No te confies en esta alarma Bueno muchachos Ya saben que significa Se acabó el programa Entonces fue un placer Estar con ustedes En nuestras redes sociales Síganos siempre Siempre En Instagram Como Arroba C sin filtro Piso TV Y nuestras redes personales Arroba Jorge de Piso Arte Caragardiaga 23 Y arroba Ismael Robas Así que nos vemos En el próximo C sin filtro Vive sin filtro C sin filtro